ahí estamos, ahí estamos, mi recita, saluditos de parte de Titi, Tigre 13, el original, no hay otro de pequeña traviesa, de puro Jalitos, haciendo historia, saluditos desde Jalos, de Tila, Jalisco ¿Cómo estamos? Saludos, saludos para todos, desde Jalos, así está hoy, ahí está mi Pequi y Ángel aquí toda la gente está tomando fotos ahorita, pal face, ahí lo voy a mirar ahorita saluditos para todos ¿Cómo estamos? Saluditos, saludos de California, ¿desde ahí vienen? Todos mis hermanos, sí, ahí está, saludos para ustedes y saludos a sus hermanas de San José, California ok, saludos, desde Jalos, de Tila, Jalisco, gracias, ahí está, adiós, ahí está, saludos para todos en California ahora no sé qué hubo aquí, que hay mucha gente, ya salieron de misa el güerito está debajo de la sombrita porque el sol lo quema jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje era el pasito sexy que hubo no que no se podía claro que se puede oye no será simón ahí pasó simón ahora se dejó grabar se dejó grabar para la cura para la cura bien saludar no como no si una vez de edad a ver más saludos para quién gracias se ponen nerviosas no quieren salir muy bien un saludo a su novio no se emociona a darle pues gracias cuídense que tenga bonito día usted quiere mandar ahí está aquí lo van a ver en el canal de titi tigre 13 de puro calitos gracias haciendo historia ahí está con poquita pena pero salieron esta yumaya ya la mejor yumaya o qué gracias a dios bendito sea dios que échele ganas primeramente para que esté bien al 100 que aquí lo estamos extrañando yumaya ya tener rato que no te miraba a darle mucho gusto saludarte de nuevo ándale están los boleros ya sabrano que se la tumbaron no apenas la van a poner o apenas la van a poner órale y no está un calorón ahorita póngala póngala ha estado pues cuídense les vaya bien este día ya voy a terminar este de acá en la otra plaza ya grabé uno de aquí no para que vean cómo está están arreglando bien bonito eh bien bonito a veces ahora sí nos toca la preliminación en la tarde porque lo se va según la patrola y patrola y patrola y no regresa uno es todo me big ya ya todo aclarado la está buenas tardes buenas tardes es todo mi ley ya ahí estamos ahí estamos buen día buen día ahí está para que salgan a los camarones tostadas de ceviche a los a los opciones ahí estamos ya empezaron la parranda desde temprano aguas quien habló vengan a las nieves las aguas frescas aquí en la michoacana luego se pedió un agua de alfalfa para que nos caiga bien ahorita para este calorón apenas para que se vengan con este calorón la gente no baja y la que baja baja a pistear y luego al rato ya no vienen traos no pues ahí estamos saluditos saluditos desde Jalos de Jalisco siempre gracias a todos por ver nuestros videos siempre gracias agradecido con cada uno de ustedes hoy está Vicente me anda hablando a mí pero para qué me habla si aquí estoy eh Vicente hola ¿cómo te llamas? ¿eh? ¿cómo te llamas? no quiso decir ahí está Vicente mírenlo nomás en el teléfono se la pasa empecé a estar platicando te agarré te agarré ni modo papá se la pasa en el teléfono mande, mande mensajes ¿para qué me mandan mensajes? si aquí estoy hoy es un hombre muy trabajador sin tigre saluditos gusto en verte que celebran hoy día la celebración de la laca órale patados órale ahí está tu papá saludos saludos mira todos ellos vienen no a la gente que está allá a la a tu familia de allá ahí está salud sí está justo ¿cómo qué? ¿cómo está la cena? ahí está a las 12 ahora a las 12 y la de la tarde va a ser también la gente quiere de los últimos horas a la tarde órale no, pues ahí estamos saludos a todos mis amigos saludos a mi mamá y a mis amigos nos van a ver y al rato nos van a saludar ahí está cuídate ahí está saludos a todos ¿cómo andamos? está fuerte el sol está fuerte el sol saludos saludos ahí estamos ahí está Gustavo saludos a Gustavo Pancho ahí está pues aquí lo terminamos saludos a todos vengas a los camarones vengas a los camarones porque ya se van a acabar ahí está pues saluditos ¿cómo dices? me voy me fui bye adiós sí, sí tique de 13 tu pequeña traviesa de puro calitos bye